Buenas tardes, buenas tardes. La situación es caótica, realmente no tenemos respuesta del municipio, tampoco tenemos respuesta de Denor, a pesar de que varios vecinos hemos reiterado los reclamos. Puntualmente en nuestro barrio, que es barrio Parque Gaona, contamos con familias que tienen niños, no tenemos agua corriente, moreno en esta zona no cuenta con agua corriente, por lo cual esto significa que no tenemos agua ni para beber, ni para el baño, ni para bañarnos. Muchas familias tienen niños, hubo muchas casas que tuvieron derrumbes, que se les cayeron árboles encima, no solo la mía, hay muchas casas que se han destruido por completo. Nadie ha venido, nos hemos ocupado los vecinos, estamos totalmente en un estado de desidia, de abandono y de indiferencia, vienen del municipio y nos exigen, nos amenazan con que si no levantamos no saben cuánto nos van a dar la luz, desde el domingo que estamos reclamando. Le han dado luz, es cierto, a otros barrios que paradójicamente tienen agua corriente, nosotros ni siquiera contamos con eso. Claro, porque si ustedes sin energía eléctrica no tienen el bombeador para sacar agua de los focos. Bueno, sí, las pérdidas también, más allá de lo material. Sí, decime, ¿cómo es tu nombre? Hola, ¿cómo andás? ¿Cómo es tu nombre? La Norma, sí. Norma, contame. También estamos por la misma causa, todos los vecinos, es como el barrio olvidado, prácticamente, hicimos un grupo de vecinos y lo estamos manteniendo entre nosotros. El tema pasa eso, lo que dijo la señora, no sin luz, no tenemos agua, la gente adulta, la gente que necesita la heladera para los remedios, por empezar. Bueno, no tenemos solución, porque no nos propusieron nada, solamente que dejemos el piquete o dejemos la manifestación. ¿Cómo están? O sea, cuál es el problema, que no somos... No me calles, ¿eh? Que no somos cuartel quinto. Así que queremos que, por favor, venga Ebenor, que vengan las patrullas, que vengan los encargados de solucionar el tema de la luz. Es cuatro días y es tremendo. Es tremendo porque no nos propusieron ninguna solución, exactamente. Vinieron los municipales y no nos propusieron ninguna solución. ¿Cómo están las calles de ingreso al barrio? Las calles... ¿Están despecadas? Todas de tierra. ¿Están despecadas? ¿Se puede circular? Sí, se puede circular. ¿Usted se puede circular entre árboles? Sí, se puede circular gracias a los vecinos, que nos organizamos, pagamos a personas para que vengan y recorten los árboles que se cayeron, las ramas, y despejamos para que los vehículos puedan transitar. Gracias a los vecinos, no gracias al municipio, ni a nadie. Hay personas que pedimos ayuda al municipio y no vio esto, un millón de agua. Unas familias. Una familia, un millón de agua. Un millón de agua. Para mañana y pasado está anunciado más de 30 grados. Se van a deshidratar. Y, como decía el vecino, pedimos ayuda y nos dieron un bidón de agua para una familia. Es una vergüenza lo que están haciendo. Por día. Por día. Por día. Para una familia, un bidón de agua. ¿Y cómo es tu nombre? Andrés. Andrés. Esto en realidad hace explosión a partir de lo que pasó con el tema climático. Pero hay agua corriente en todos lados, en nuestro triangulito, no hay agua corriente. Hay cloacas en todos lados, acá no tenemos cloacas. Para ubicar a los vecinos que por ahí no conocen, el barrio Parque Gahona, es justo enfrente de La Parnita. Digamos, del otro lado de Ruta 23. Exacto. Es atrás de Colcar, de lo que es Colcar. No tenemos cloacas, no tenemos agua corriente. Cada vez que se corta el agua somos los últimos. Entonces, ¿qué más? Ahora los costes caídos. Juntamos todo el dinero para poner la luminaria. Vos vas y es de día cuando es de noche. Lo pagamos todos nosotros. Vino la municipalidad, se sacó fotos iluminando moreno con nuestras luces. Con la plata nuestra. O sea, no siguen tocando y tocando y tocando. No hacen nada. Andrés, 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 ¿qué pasa cuando llueve? Digo, escurre bien el agua, se inundan las calles. Te pregunto esto, te pregunto esto porque me ha tocado en alguna tormenta importante circular por el barrio y hay calles que no se pueden circular. No, no, una calle que no se puede circular, ni cuando no llueve, es Galileo Galilei. Es un chiquero. Pero bueno, presenté un proyecto para afaltar todo el barrio. Me dijeron que sí, que sí. Nunca nos dieron boliches. ¿Qué ibas a decir vos? Acercate al micrófono. Conceja, que es el vecino, uno mal hasta antiguo del barrio. Buenas tardes. Buenas tardes, caballero. Yo soy el vecino más viejo del barrio. ¿Cuánto hace que vive en el barrio? Del año 68. ¿Puedes creer? Y estamos en un barrio que nunca podemos progresar. Y la municipalidad, ¿no se acuerda de los vecinos que tiene acá en el barrio? Hace cuatro años, ¿se acuerda? ¡Bravo! Señora Mariel. ¡Que nadie escuchó! ¡Se escucha! ¡La señora Mariel! ¡Está solo usted! Tendría que venir a visitar el barrio, a ver cómo es. Porque nunca vino ningún intendente a visitar el barrio. ¿Cómo es? Y la... ¿Cómo? Sí, cuando voto, eso sí, lo utilizaban. Pero después no, no tenemos más nada. ¿Tenés agua vos en tu casa ahora? No, no tengo. Y tengo... Se me secó el pozo. Y tengo este... ¿Cómo es? Tengo que pagar a una persona para que venga y venga el pozo. Y aparte de eso... ¿Pozo jubilado? Sí, señor. Hoy la construcción de un pozo debe salir como 500.000 pesos. ¿Tenés ese dinero? No, no lo tengo. ¿Y cómo vas a hacer? Y le vamos a pedir a los vecinos que me ayuden. ¡Te vamos a ayudar! ¡Te vamos a ayudar! ¡Te vamos! ¡Sí! ¡Te vamos a ayudar! Estamos todos juntos. Todos los vecinos, los ayudamos entre todos. Muchísimas gracias. Y quiero que la señora María Elbringuey fuese por el pozo. ¡Qué bien! ¿Cómo es tu nombre? ¡Qué bien! Hola, ¿qué tal? Mira, mi nombre es Javier. Mi nombre es Javier, más conocido por Pelusa del Barrio. Hace 47 años. Hace 47 años que vivo. Es un barrio perdido. Que si no fuera por los vecinos que siempre está poniendo para poner a luz para esto, pagamos hasta un material para tirar ahí. ¿Sabés lo que hizo la municipalidad? Nos trajo una pala. Una pala. Y la pasó. Y después se sacaron fotos diciendo que ellos pusieron. Y toda una mentira. Y la dejaron en la esquina. Y toda una mentira. Y esto es una vergüenza. Estamos perdidos. No tenemos cloaca. No tenemos luz. Yo tengo que salir a las 3 y media. ¡Para! ¡Cállate! A las 3 y media de la mañana a trabajar. 3 y media y media a trabajar. ¿Sabés cómo salgo? Me llevo a la sube y 2.000 pesos me llevo nada más. Y mirá a cuánto estoy de moreno. Estoy a 8 cuadras. Es una vergüenza. Yo, cuando tenía 12 años, En la esquina dormíamos nosotros jugando. Eramos re salvajes. Rompíamos la luz nosotros. Ahora, anda a ponerte a las 12 de la noche. Te roban todo. Y estamos a 10 cuadras de moreno. Estamos en un barrio perdido. No levantaron ni un palo. Es una vergüenza esto. ¿Eh? ¿Y esto qué pensás? Que yo lo quiero... Yo tengo que ir a laburar a las 10 de la noche ahora. Estoy sin dormir. Sin bañarme. Me tengo que bañar en el laburo. Y me voy viajando. Me voy viajando. Hasta Villa TC me voy viajando. Yo no le pido nada a nadie. Pago los impuestos que tengo que pagar. Pago la luz. ¿Eh? Y esto... Yo no soy político de nada. A mí no... A mí la única política que tengo es a quién es Bimbo. El que me da de comer. Nada más. Y nadie es el otro con ninguno. Ni... Ni Cristina. Ni ese pelotudo de Milet. Ninguno. Eh. Nadie. Eh. Yo soy... ¿Sabes qué bandera tengo? La de Bimbo. Es la que me paga todos los meses para darle comer a mis hijos. Nada más. Y no vengo a hacer política. A nadie. No vengo a hacer política yo. Yo vengo por mi barrio. Vengo por mi pibe. Que no puede salir. Eh. No puede salir a la clase. Es verdad. Y yo... ¡No! Y cualquiera. ¿Eh? ¿Cualquiera? ¿Cualquiera? ¿Cualquiera de barrio? Nosotros jugamos. Andábamos con una gomeda acá. ¿Sabes lo que era este barrio? Andábamos con una gomeda. Robábamos mandarinas en las quintas nosotros. Eh. Robábamos mandarinas en las quintas. Es un lujo era esto. Ahora anda. Anda a robar una quinta. Anda a robar una mandarina. No. No podés. Estamos perdidos, papá. Estamos perdidos. Y gracias por venir. Son los únicos. No sé qué medio son ustedes. El único. El único. Eh. ¿A dónde están los otros? ¿Sabes por qué no vienen? Porque están todos pagos. No. 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 Gracias por ver el video.